Una operación casi normal se dio en el aeropuerto internacional de Chetumal, luego del sismo que se registró a la noche de este martes, pues aunque se realizó la verificación de las instalaciones, las cuales no sufrieron daños, la mañana de este miércoles se anunció la cancelación de uno de los vuelos matutinos, dejando a 300 pasajeros diarios sin el servicio aéreo. De acuerdo con el administrador del aeropuerto internacional de Chetumal, Alberto García Magaña, la suspensión del vuelo de las 9 de la mañana está programado por lo menos un mes y anunció que la reactivación será con más rutas, aunque no precisó la cantidad y los horarios. A veces se mueven algunas rutas, horarios, que son lo que autorizan el esloque en la Ciudad de México. En febrero ya van a haber otros cambios que van a ver ustedes en más operaciones. ¿En aumento o en aumento en operaciones? En aumento. Pareciera que la cuesta de enero pegó a la aerolínea, pues de acuerdo con los trabajadores de la empresa, la suspensión se debe a la temporada baja. Se trata del vuelo México-Chetumal 9574 y el 9565 con ruta Chetumal-México. El vuelo de las 6 de la mañana y los nocturnos siguen operando con normalidad. Para Notivisión, Rosy Dorado.